Mira, Jesús, más que nada quiero decirles muchas gracias por la oportunidad, primero que nada. Y a Run México, a ustedes, gracias. Nuestra expectativa para esta carrera es echarle todo lo que más se pueda, correr con mucho corazón, con muchas ganas. Venimos bien preparados y contentos de, gracias a Dios, tener un triunfo en el 2011, aunque ya fue en el pasado, pero eso nos da motivación para seguir echándole muchas ganas y contento de que más compañeros de México estén aquí presentes, como Julio, como Naila, y bueno, pues nosotros vamos a tratar de también hacer lo mejor que se pueda. Vienen unos corredores muy buenos, ultramaratonistas, que incluso tienen récord del mundo en varias carreras. Viene un corredor de Portugal muy bueno, vienen unos de Brasil muy buenos, de Japón también, y vienen también de España, por allá de Francia, también muy buenos, de aquí de Estados Unidos. Pero también México tiene sus corredores, que aquí estamos listos para echarle muchas ganas. Más que nada, venir preparado física y mentalmente, y venir con muchas ganas de hacerlo, y no tenerle ese temor a nada de las condiciones del tiempo, porque sabe uno que eso viene uno, enfrentarse a una situación difícil, pero que a fines de cuenta, para eso estamos, para los retos grandes. Somos ultramaratonistas, entonces nosotros somos los guerreros que buscamos los retos más duros, más dificultosos. Bueno, miren, como pueden ver, aquí el Valle de la Muerte, realmente es una zona bajo nivel de mar, 100 metros todavía bajo nivel de mar, y como pueden ver, es muy caluroso. De hecho, aquí se le reconoció ya, oficialmente, como el lugar más caliente del mundo, y es donde se hace la carrera más difícil del mundo. Las 135 millas, o los 217 kilómetros, aquí en el Valle de la Muerte, un lugar muy, muy caliente. Yo quiero mandar un saludo especial para todos, mi gente que me apoya en Fresno, para mis amigos, especialmente para mi familia, para mis amigos en México.